¿Qué es el gobierno de la ciudad? De esta manera gobernaremos en los próximos cuatro años. Un gabinete idóneo con toda la capacidad profesional, un gabinete que tendrá que respetar los intereses de los ciudadanos, que tendrá que respetar a los honorables concejales del municipio de Río Negro, entregándoles la rendición de informes que ellos requieren, pero sobre todo un gabinete que será competente para seguir avanzando. Lo primero es que yo quiero hacerle entender a los alcaldes del Oriente Antioqueño que Río Negro no tiene por qué estar por encima de ellos, que no tenemos que cargar por encima de ellos, que lo que hay que ponernos a todos en la misma mesa, todos con el mismo interés de alinearlos para que logremos una integración regional y solucionemos temas que nos son afines, el tema de las vías, el tema de la infraestructura de servicios públicos, el tema del transporte, temas que entre todos podemos resolver para beneficio general de los ciudadanos. Hoy no tengo conocimiento de que exista una bancada opositora. En el momento que se haga, digamos, oficial que existen algunos en oposición, simplemente respetaremos a ellos en esa misma función, porque así lo hice yo 17 años atrás. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es respetar, llegar al consenso y facilitar los procesos hacia adelante.